Hola, esto es Rincones Culturales, Arte en Comunidad, programa institucional que pertenece a la Dirección de Actividades Artísticas de la Secretaría de Educación de Veracruz. Y como ya sabrán, llegó la hora mágica del cuento. Antes, acompáñenme a recordar los tres acuerdos mágicos. ¿Listas? ¿Listos? 1. Guardar silencio. 2. Poner atención. Y 3. Utilizar la imaginación. Y antes de comenzar, me presento. Mi nombre es Ixchel y hoy les traigo un cuento sobre un animalito muy brilloso. ¿Se imaginan cuál? Claro, los cocuyos. Tal vez en el lugar de donde tú eres no lo conocen con ese nombre. Tal vez lo conocen como luciérnagas. En esta historia también se menciona al jabillo. Creo que eso no lo hemos escuchado, ¿verdad? El jabillo es un árbol. Un árbol que se da generalmente en Venezuela. Además, se mencionan a los azulejos, que son unos pajaritos de color azul. Ahora que ya tenemos entendidas esas tres palabras, podemos comenzar diciendo, mágico, México, Martín, que el cuento del cocuyo y las estrellas comience aquí. Había una vez un cocuyo, chiquito, chiquito, pero muy atrevido y soñador. De noche, se quedaba mirando las estrellas y decía, ¡ay, qué bellas lucen en el cielo! Yo quisiera brillar como ellas. Mi luz es muy suave y casi nadie la percibe. Una noche, el cocuyo decidió visitar a las estrellas para pedirles que le regalaran un poco de su luz, para así, en las noches, alumbrar con fuerza en la sabana. Antes, sin embargo, quiso consultar con una ardilla vieja y sabia para conocer el camino que la llevaría a las estrellas. La ardilla escuchó el deseo del cocuyo y pensó un rato. Y al fin le dijo, Amigo cocuyo, yo no conozco ningún camino que lleve al cielo. Pero, de todos modos, mira, súbete a lo más alto de aquel jabillo. Pues seguro que su copa debe estar tocando el cielo. ¡Gracias! Dijo el cocuyo a la ardilla y se echó a volar en dirección al jabillo. Tras muchos esfuerzos, logró subir y subir y subir hasta la rama más alta. Pero qué decepción. Las estrellas seguían aún siendo muy lejanas, inalcanzables. Entonces, el cocuyo rompió a llorar con desconsuelo. Interrumpió su llanto cuando escuchó una vocecita debajo de él. Era un pichoncito de azulejo que le decía a su mamá. ¡Mamita! Una estrellita se ha posado en la rama que está encima de nuestro nido. Al oír esto, el cocuyo se estremeció de alegría y dijo para sí. ¡No puedo creerlo! Ahora también yo soy una estrella. Desde ese momento, el cocuyo dejó de envidiar a las estrellas del cielo. Todas las noches iba a prender su farolito sobre el nido de azulejos. Y así se sintió feliz por toda la vida, porque la alegría consiste en hacer bien a los demás. Y mágico, México Martín, que el cuento del cocuyo y las estrellas termina aquí. ¿Qué les pareció la historia? Muy bonita, ¿verdad? Ya sabemos cuáles son los cocuyos y también los azulejos, pero tal vez no los hemos visto. Así es que, ¿qué les parece si dibujamos, utilizando precisamente nuestra imaginación, esos tres elementos que aparecieron en la historia? ¿Se los repito? Podremos dibujar al cocuyo, también al jabillo y por último al azulejo, recordando que es como ustedes se lo imaginen. Y mientras, les voy a poner un poco de música referente a la sabana. Al inicio escuchamos Blanca Dorada, del autor Pedro Castro, del álbum Pedro Castro y su arpa. Ahora los dejamos con La Gabana, del mismo autor y del álbum Pedro Castro y su arpa. ¡Gracias! 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 Agradecemos mucho tu participación y esperamos con ansia tus dibujos! Esto fue Rincones Culturales, Arte en Comunidad.